De hecho, vamos a mantener las alertas que se decretaron en el río Ulúa y el río Chamelecón, producto de que las estaciones telemétricas que hacemos observancia junto con la Comisión Ejecutiva para el Control de Inundaciones muestran niveles todavía sobrepasados de los niveles de seguridad que marcan una alerta verde.